Bienvenidos chicos a otro video y pues hoy vamos a hacer, como ya vieron en el titulo, pintando con todos mis plumones, no esperen, todos mis materiales azules y pues vamos a ver que show. Ya tengo la bandejita preparada para empezar a echar aquí los materiales, así que acompáñenme a recolectarlos. ¡Maldita sea! Listo, pretendamos que esa desgracia no pasó. Bueno, ya tengo aquí estos plumones. Siento que ahora sí van a ser muchos, muchos, muchos materiales de ese color y siento que el boceto que hice no me va a dar para tanto color. Pero bueno, ya veré, ya veremos, ya veremos. A ver, pues creo que ya, ya hay wash, ya hay acuarelas, hay pastel, lápices, plumones. Entonces, creo que ya es todo. Oh, miren, aquí está un coladito. Y bueno, chicos, ya saben, como siempre, le tomo su fotito para empezar a limpiar el boceto en el iPad. Y cuando pensé en que me iba a tocar los colores azules, luego, luego pensé en peces. No sé si es porque asocio el color azul con el mar, porque original, pero así fue. Entonces, me acuerdo mucho que tenía un maestro que dibujaba en sus ilustraciones. Luego ponía muchas veces como flotando en las ciudades, en los bosques, así. Y entonces me acuerdo mucho de él, así que empecé. Yo dije, ah, voy a hacer una chica con peces flotando alrededor de ella. Acabo de morir. Ya no hay. Bien, si más. Ya no. ¡Suscríbete! 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 Pues hemos terminado ya de probar todos los colores. Como siempre, hay colores que no checan, que no son azules. Por ejemplo, este es como verde, este es turquesa. Aquí había otro que decía turquesa, pero este sí parece más como azulito. De aquí, creo que todos pasaron la prueba. Y por ejemplo, aquí en Florita, estas son acuarelas metálicas. Pero este, por ejemplo, si lo ponemos así, se ve como morado. Pero si ya lo pongo así, sí se ve el azul. Entonces no sé qué hacer, porque... ¡Qué pedo! Pero bueno, todos los demás, creo que sí se puede ver que sí son azules, excepto... Por ejemplo, este, este, este... Este sí es azulito, súper claro, pero sí es azul. Así que estaba pensando que a lo mejor estos los dejo para otra ilustración que sea como con colores turquesa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos luego una con...? Eh, bebe. ¿Hacemos uno luego con turquesa? Les late. Pero bueno, voy a quitar estos. Les voy a poner un tachecita y... Pues voy a guardar todo. Y bueno, amigos, en YouTube les pregunté cuál color preferían si el verde y el azul. Y pues ganó el azul. Entonces, por eso, ahorita estamos haciendo el azul. Y lo primero que empecé a hacer fue ponerle con el más clarito los ojitos y parte de la nariz, las chapitas. Porque era el más, más tenue. Entonces dije, oh, yo siempre pongo chapitas y esas cosas. Entonces no sabía cómo se iba a ver. Se ve un poco enferma así, pero no, al final creo que quedó bien. También estaba yo un poco como temerosa porque, como les decía al principio, según yo, tenía como más materiales azules. No sé por qué sentí que tenía más materiales azules que los morados, pero al final creo que salió lo mismo. Pero estaba muy, muy, muy temerosa porque dije, no manches, ¿y qué tal si voy coloreando y al final me sobran un buen...? Eso era lo que me tenía tensa. Pero, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que, por ejemplo, en la cara simplemente utilicé cinco copics. Entonces dije, yay, creo que sí la voy a hacer porque estoy utilizando todos los materiales y al final creo que no me va a quedar ninguno. Aquí en su sudadera lo que utilicé fue acuarela y para oscurecerla un poco más algunos detalles utilicé wash. Entonces, realmente me fue bien, creo, a la hora de empezar a colorear y conforme fui avanzando, se me fue quitando un poco el miedo al decir así como de, ay, no, es que qué tal si no alcanzo. Pero sí alcancé. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, lo estoy oscureciendo con wash. Entonces ahí ya decía, ah, ya tengo una acuarela, bueno, ya utilicé una acuarela, ya utilicé un wash, ya utilicé cinco copics. Y pues ya de ahí me fui como gorda en tobogán porque la verdad es que todo, todo, todo al final creo que sí quedó. Y, por ejemplo, este azul, ay, se me hizo súper bonito, es como un azul creo que ultramar. Y este, y para estos detalles de la olita en su sudadera y los detalles en los pececitos también de su sudadera, creo que me gustó mucho y resaltó bastante. En este estoy utilizando creo que una Ecoline que era para las burbujas. Y algo que creo que me ayudó mucho para utilizar varios de los materiales fueron las olas que le puse como atrás. La verdad es que esta ilustración es algo surrealista porque son como olas de mar pero a la vez tienen unas nubes atrás y los peces están flotando alrededor de ello. Y pues, bueno, eso salió, creo que eso ayudó a las texturas y la verdad es que cuando lo estaba haciendo dije, ay, no sé qué tal se vean estas texturas porque no sé si se iban a ver como solamente unas plastas todo de azul. Pero la verdad es que resaltaron muy bien las tonalidades de azules y al final creo que sí, me gustó mucho, estuve muy contenta con el resultado porque la verdad es que sí, durante el sketch y durante lo estaba coloreando dije, ay, es que qué tal si no queda. Pero poco a poco empezó a quedar y me sentía creo que más feliz y entonces eso me motivaba a decir, va, va, síguele, síguele. Y no cajetearla. Y por ejemplo aquí nada más resalté unas chapitas con su, con el pan pastel y estas acuarelas son metálicas y están súper hermosas. Este, desde que las agarré dije, ay, ya sé para qué van a ser, o sea, inmediatamente pensé en los peces. Entonces dije, todas las acuarelas metálicas las voy a utilizar nada más en los pececitos para darle como esa textura súper hermosa. Y al final creo que sí quedó. Es un poco triste que en el video no se vea que brillan tanto, pero la verdad es que brillan un montón y la textura que dejan es hermosísima. Eso es lo único que, como que, no me gustó. Bueno, dependiendo el ángulo, sí se podía ver. Pero, pues bueno, y este que es el pez como, no sé si decir qué favorito porque lo está como abrazando. Pero, que al final creo que a mí me pareció más como una mini ballena. Pero, bueno, era un pez. Así que, eso amigos. Utilicé estas acuarelas metálicas en los peces, del cual yo me enamoré. Quedé muy contenta porque también he estado así de, ay, qué tal si no resaltan. Pero ya, una vez que los probé en un pez dije, ay, ya, este está genial. Y, por ejemplo, aquí sí tenía más como colores de madera azules. Que creo que, no me acuerdo si en los morados creo que casi no había muchos. Pero aquí sí tenía como un poquito más. Así que decidí como delinear unos. Uno lo agarré creo que para la cara. Otro para, no me acuerdo si el cabello o para la sudadera. Uno para los peces. Otro para delinear las nubes. Y disqué las olas. Otro para las burbujas. Y así fue como al final me acabé todos los materiales. Y dije, che, sí lo logré. Sí lo logré. Al final creo que yo estaba muy feliz con el resultado. Y así quedó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Que se hayan entretenido al ver el resultado de dibujando con todos mis materiales azules. Y pues nada, amiguitos. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje. Y ya saben que los espero en mi Instagram para que vean como el resultado final. Bueno, ya vieron el resultado final. Simplemente allá pueden ir a ver la fotito. Y si les gustó el video, no se olviden suscribirse. Darle like. Y nos vemos el próximo video. Bye. 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 Gracias.